Menudo rompe su propio récord al lograr reunir en una sola presentación 105.000 personas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, lo que todos llamaron la noche que la Azteca cantó. ¡Gracias! 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 Me confundo con la noche y el día, ya me canso de pensar tonterías. El teléfono ha sonado y no sé qué hacer. Es la música más linda que yo escuché. Me has devuelto la alegría escondida porque tú eres la razón de mi vida. Lady, tú eres mi salvación. Lady, tú eres la solución. Lady, tú eres mi salvación. 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 ¡Suscríbete al canal!